Es un acto de honestidad, reconocen que fue la mejor decisión, como también estoy esperando que lo dé de mola, ¿no?, y cómo se llama el gran periodista de investigación que hizo el reportaje de que yo les di contratos, Pemex, bueno, pero tuve que haber dado yo la orden, ¿verdad?, ¿cómo se llama la empresa? Baker, les di bastante contrato ahí, te di la orden para que le dieras contrato porque quería yo que le rentaran una casa a mi hijo en Houston. Entonces, estoy esperando todavía que este periodista tan profesional, con tanta ética, fresca disculpa y estoy esperando también que Carmen Aristegui haga lo propio, a ver si son capaces de rectificar y no caen en la autocomplacencia. Gracias. Bueno. ¡Gracias!